Música ¿Cuántas veces te dije que si no cambiabas tenía que dejarte? Así me doliera esta separación Te supliqué ¿Cuántas veces con lágrimas yo te imploraba? Que me amaras un poco, que no me ignoraras Que yo tenía valor como toda la gente Y no te importó Y no te importó Ahora ya es tarde No ves que mataste el amor que te daba Lo descuidaste Otro amor vino a darme lo que me negabas Y volví a vivir Yo volví a vivir Música Yo te rogué Y doblegué mi orgullo casi de rodillas Porque yo no quería que lo nuestro acabara Pero me descuidaste ¿Qué quieres ahora? Si tengo otro amor Que me hace feliz Ahora ya es tarde No ves que mataste el amor que te daba Lo descuidaste Otro amor Otro amor vino a darme lo que me negabas Y volví a vivir Yo volví a vivir Y volví a vivir